Bueno y ahora vamos a establecer contacto vía Skype con Ana Margarita Vigile, ya está en Nicaragua, es secretaria de organización del Frente Renovador Sandinista. Bienvenida Ana Margarita. Hola, mucho gusto, muchas gracias por este espacio. Importante hablar de la situación en esta segunda jornada del diálogo nacional, un diálogo nacional que no fue televisado y que tampoco contó con la presencia del presidente Daniel Ortega. Sí, en efecto, los nicaragüenses nos hemos movilizado este último mes denunciando las protestas, diciéndole a Daniel Ortega que se vaya, denunciando la masacre, denunciando los asesinatos, las torturas, y eso obligó al gobierno a sentarse en una mesa de diálogo. Los representantes de sociedad civil, los estudiantes que nos representan, que representan la voz de la ciudadanía llevan dos temas concretos, justicia, que haya una investigación de esos asesinatos y los culpables sean juzgados y condenados, y la democratización del país, eso es la salida de Daniel Ortega, esos son los dos temas, se le aclararon a Daniel Ortega en su cara, en la inauguración del diálogo, el miércoles pasado, los estudiantes valientemente le dijeron lo que todos los nicaragüenses sabemos de él, que es un asesino y que queremos que se vaya. Así que para el día de hoy, Daniel Ortega decidió no llegar, y ha querido boicotear de distintas formas el diálogo, no ha parado la represión, quiero decirte que hoy, todavía hoy en la mañana, una ciudad del norte del país, Inotega, estaba siendo atacada por paramilitares del orteguismo, y todavía hoy una madre encontró a su hijo muerto. Sí, Javier Alexander Munguía, de 19 años, un joven que los familiares lo estaban buscando por todas partes, y que llegaron a medicina legal y apareció el cadáver de su hijo, y ahora están solicitando también la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está una misión específicamente trabajando ya, haciendo entrevistas en Nicaragua. Ana Margarita. Así es, exactamente, la Comisión Interamericana inició hoy las entrevistas con víctimas, y el hotel está lleno, esperando entrar para denunciar los abusos, para denunciar los ataques, para denunciar las torturas, para denunciar los asesinatos, y lo mismo pasará, estoy segura, en las distintas visitas que la Comisión hará al resto del país. En el caso de Javier Alexander Munguía, estaba desaparecido, parece que se lo habían llevado, eso no está claro, ¿qué información tienen? Lo cierto es que lamentablemente una parte de la tragedia en estos días es que las fuerzas de choque, el orteguismo y la Policía Nacional, que han sido los que han causado esos asesinatos, también han capturado una cantidad bien grande de jóvenes y de pobladores, y después una parte de ellos son soltados en la noche o en la madrugada, golpeados y torturados, y hay otra parte que no se sabe, no te dan respuestas, no te dicen si están en la policía o no, si están en las cárceles o no, y después no se sabe a quienes han soltado, a quienes no. Es parte de la política de terror de este régimen. ¿Qué lectura se le puede dar, por ejemplo, a esto, que el diálogo no sea televisado, que no vaya tampoco el propio presidente Daniel Ortega, que en principio era una de las condiciones también que ponían los estudiantes, la propia iglesia, que estuviera presente el presidente Daniel Ortega. ¿Cuál sería la intención, entonces, de esta estrategia prácticamente de última hora, además de llegar la comisión, nombraba por el gobierno, de llegar con un retraso significativo? Lo que estamos viendo es eso, es un boicote del diálogo, y aquí lo que se tiene que demostrar y lo que se está demostrando es que Daniel Ortega es el que no quiere diálogo, que Daniel Ortega es el que está boicoteando una salida pacífica, que Daniel Ortega nos quiere llevar a la guerra. Eso es lo que se evidencia cuando él deja de cumplir estas condiciones que son tan obvias y mínimas, que cese la represión, que él se siente a dialogar y que el pueblo nicaragüense podamos ver ese diálogo. Ahora vamos a seguir presionando para que el diálogo sea televisado. La conferencia episcopal está grabando el diálogo, entonces la solicitud es que después de esta sesión se lo presente a la ciudadanía sin cortes, que podamos ver ahí claramente qué fue lo que se habló, qué fue lo que se dijo. Y bueno, aquí la lucha sigue y estamos claros que para acabar con esta situación, para evitar más derramamiento de sangre, para recuperar la paz, necesitamos que Daniel Ortega se vaya y que se vaya allá y que pueda haber una transición democrática que nos garantice un país para todos, no un país donde los chavalos amanezcan torturados o amanezcan en las morgues. Eso es lo que estamos demandando. Bueno, también, y bueno, no es una situación de ahora, histórica, la situación que en estos momentos está viviendo Nicaragua, y bueno, tu mensaje, Ana Margarita, también para todos los pobladores de Nicaragua preocupados por la situación actual, preocupados por un mes ya de violencia, ahora, ¿podría decirse que pueden sentirse más seguros con la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Nicaragua? La Comisión Interamericana viene en una visita preliminar de cuatro días. Es la primera vez que el régimen orteguista deja entrar a la comisión en 10 años y lo hizo por la presión, por la presión nacional e internacional. Este es un llamado a que sigamos presionando, a que sigamos manifestándonos pacíficamente. Está dando resultados. Hay muchísimas personas que hace dos meses apoyaban al régimen orteguista que ya no lo están apoyando. Sabemos de muchísimos policías que están desertando y que por eso los están apresando. Sabemos que Daniel Ortega no cuenta con la voluntad popular, que está cada vez más aislado y que la presión popular pacífica funciona. Es lo que tenemos que seguir haciendo hasta que recuperemos nuestro derecho a tener un país, hasta que haya justicia en Nicaragua. Y eso pasa porque Daniel Ortega se vaya. Bueno, muchas gracias, Ana Margarita. Gracias por este contacto y también por el esfuerzo de recibir nuestra llamada porque hemos visto cómo las comunicaciones están bien complicadas con Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio y una solicitud de apoyo a la comunidad internacional. No dejen de ver a Nicaragua. Ayúdennos a denunciar lo que se está viviendo aquí, esta tragedia, este genocidio. Muchas gracias. Ana Margarita Vigil, secretaria de organización del Frente Renovador Sandinista, conversaba con nosotros sobre las últimas informaciones y todo lo que se desprende de esta segunda jornada, el segundo encuentro del diálogo nacional en Nicaragua. Con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.